¡Suscríbete al canal! Todos ejercen el oficio de balconero. Los invito a conocer un poco más de la historia del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Tengo la convocatoria de aquí para el estatal preventivo y me di de alta aquí en el estatal preventivo. Hice mi academia y terminando la academia me mandaron a cuartel. Ya de cuartel me comisionaron para el sector de Palenque. Mi papá fue militar y ahorita tengo un hermano que sigue siendo militar, que está en el activo y otro que fue policía. O sea, otro de mis hermanos que fue militar también. Igual que mi papá y mis hermanos, yo también fui militar y tenía 20 años cuando ingresé al ejército. Ingresé en 1990 y me retiré en el 2000. Ahorita estoy trabajando aquí como policía. Tuve seis años de operativo y ahorita ya llevo cuatro años aquí en el área de mantenimiento, despeñándome como balconero. Lo que hemos elaborado aquí en el taller, el domo de ahí de quimioterapia. Hemos elaborado las casetas de los puntos de revisión. Elaboramos las puertas que son de metal, digamos, para un almacén. Se elaboraron las rejas de barandilla, aproximadamente de dos metros por 1,80. Se elaboraron y se fueron a colocar. Mi papá no solo a mí me enseñó, sino que me la enseñó a mis hermanos también. Tengo tres hermanos que son maestros balconeros. Tengo el gusto de ser policía operativo y tengo el gusto de seguir aquí sirviendo como balconero, pero sigo siendo policía. Soy Mauricio Miranda Ramírez. No sé ustedes, pero a mí lo que más me agradó de la historia del elemento Mauricio Miranda es la unión familiar. Todos tienen el objetivo de cuidar de su país y trabajar juntos para salir adelante. Estos son nuestros ejemplos de vida. Por eso, los espero el próximo miércoles en otra historia más de Detrás del Uniforme. Eric, regreso contigo.